Pues de esto, yo contesté la semana pasada sobre una pregunta que me hicieron y yo dije que yo no buscaba ningún criterio preferencial para mí, yo creo que el Ministerio de Salud ha hecho una clara descripción de qué es lo que se piensa hacer en la secuencia del programa de vacunación. Empecemos con lo primero, lo primero que se busca es reducir letalidad, es decir, que personas que son agredidas por el virus mueran, por eso la primera línea de vacunación son esas personas que están en los segmentos de mayor vulnerabilidad, mayores de 70 años, que representan más del 52% de las personas que han fallecido, personas entre 60 y 70 años que son el 28% de los que han fallecido y obviamente personas con comorbilidades y con preexistencias. Después vendrán también ya otros segmentos de la población, entonces yo no busco ahí ningún tratamiento diferencial, afortunadamente por mi rango de edad y por mi condición de salud estoy afortunadamente lejos de ese riesgo, entonces yo quiero hacerlo conforme a los lineamientos que establezca el Ministerio de Salud. Le preguntaba a usted cuándo se vacuna, presidente, porque veo que se están vacunando Boris Johnson en el Reino Unido, Mike Pence en Estados Unidos, hoy se vacuna el presidente electo Joe Biden intentando enviar un mensaje de confianza, de tranquilidad, porque hay muchas personas por el mundo que no se están vacunando o que no tienen programada la vacunación. A ver, si usted me pregunta, si usted me pregunta y obviamente no pretendo hacer comparaciones, pues primero estamos hablando de personas que tienen mayor edad, están de algunos con preexistencias y ellos lo están haciendo por esa vía. Ahora, si es por la vía de darle tranquilidad a la ciudadanía, siempre estaré dispuesto a hacerlo, entre otras cosas, porque creo que se ha hecho un trabajo serio, confiable, riguroso, y a la ciudadanía hay que darle tranquilidad para que pueda adelantarse un proceso de esta naturaleza de manera masiva. Pero por eso digo, yo no busco en lo personal ningún tratamiento preferencial. Si el Ministerio de Salud estima que una mejor forma de hacer pedagogía es que yo sea una de las primeras personas en vacunarme, lo haré, lo haré gustoso, porque se trata de generar también confianza en todos los colombianos. Yo creo que el trabajo que se ha hecho es un trabajo riguroso, obviamente es un trabajo que empezará de manera masiva en febrero, esperamos tener también algunas vacunas de prueba para empezar a hacer vacunación en Colombia, ojalá antes, estamos trabajando en eso, pero yo creo que este será un proceso que va a ser muy importante para generar protección en toda la población.